Hoy estamos presentando esta campaña de Navidad siendo pioneros en Canarias y de manera más significada y acompañada, sobre todo con estos bonos consumos que hemos anunciado, que hemos formalizado apenas hace unos minutos ese convenio de la mano de Fauca y que somos una de las administraciones en este sur la pionera, y eso es importante. En esta área metropolitana del sur de Tenerife, Arona, es la pionera en la firma de estos primeros bonos consumos municipales en el sur de Tenerife. En el que hemos puesto más de 150.000 euros en esta campaña, 150.000 de manera inicial, y pretendemos impulsarla con el comercio local. Los bonos consumos, para que ustedes tengan datos también, tendrán un coste de 20 euros cada uno y permitirá realizar gastos de 40 euros. Es decir, gastar el doble de lo que se paga. Y siempre que lo hagan, en el comercio local, en Arona. Va a funcionar como un bono monedero, por lo tanto, ese consumidor que va a tener un wallet por 120 euros va a poder canjearlo en diferentes establecimientos hasta votar el importe de los 120 euros. Y desde luego que es una apuesta importante que se va a realizar. En la apuesta, y como muy bien ha dicho el alcalde, el primer municipio del sur, del área metropolitana del sur, que lo pone en marcha. El funcionamiento va a ser muy fácil. Van a tener posibilidad de entrar en la página de yocompronarona.com. Ahí podrán ver cómo funciona. Estará en funcionamiento a partir de la próxima semana. Habrá un periodo de 15 días para captar comercios. Y a partir del 13 de diciembre, que es martes, buena fecha, se pondrán a las ventas los bonos a las 8 de la mañana. Son 39 barrios y desde luego de esos 39 barrios hay diferentes zonas comerciales abiertas que aglutinan esa diversidad que tiene Arona, como he dicho, de diferentes barrios con las zonas comerciales. Desde mañana mismo hasta llegar al 6 de enero, sumaremos un total de 60 actos y eventos en Arona. Y entendiendo que el bono consumo ayuda no solo a esta campaña de Navidad, donde lo vamos a centralizar, sino entendemos que es bueno también a la hora de visualizar y de dar a conocer nuestros comercios, nuestros locales, la calidad de nuestros productos, pues trasladándolo también y que se dé a conocer a los vecinos y a los que nos visitan, de manera que las ventas no sean solo para estos días de Navidad, que esperamos que sean muchas y beneficiosas, sino que también se prolonguen en el largo del año. La actividad empezamos mañana con ese encendido de las luces de Navidad, que ya es como un pistoletazo de salida y una alegría de que ya tenemos esa Navidad aquí. Recordarles que ya el viernes también tenemos dulces, castañas y vinos en Vallesa de Orenso, que también es un evento que se ha ido consolidando con el tiempo y que les invito a todos a estar allí. Y luego ya sería todo prácticamente el mes de diciembre, como hemos dicho, con un montón de actividades, intentando llegar a todos los barrios y cerraremos con la cabalgata de Reyes, que esperamos que sea también una vuelta a estas Navidades que todos echamos ya en falta. Gracias.